Viejos, ok, tenemos el nuevo juego Resident Evil 3, ok, es un remake, ya sabemos que es totalmente un remake Lo tenemos, acaba de salir viejos, entonces por eso tenemos ahí como que una pequeña primicia Obviamente tiene un pequeño ratito que sale, estamos apenas actualizando todo esto de lo que viene siendo el brillo Cómo realizar todo esto y apenas lo estoy poniendo Ok, antes de hablar y antes de que empiece el trailer y todo esto Quiero decirles que obviamente jugamos el Resident 2, el remake, obviamente Y quiero pensar que, ok, historialmente esto se basa un poquito antes que en el 2 O sea, es el 3, pero se basa un poco antes que en el 2 Entonces por ahí vamos a tener como que un cierto cambio Pero vamos a ver, lo que sí me pregunto yo es si en gráficos pudieron hacerlo mejor Porque realmente el 2 era, tenía unos gráficos impresionantes Entonces yo sí me pregunto, ¿pudieron hacerlo mejor en el nuevo? O sea, en el 3, no tengo idea viejos, pero vamos a ver por ahí Sí, por favor ajuste el área de rectangular para que se vea el tamaño de detalle completa Creo que se ve bien, la verdad creo que se ve absolutamente bien Nosotros recopilamos, ok, no importa, enviaron un... no importa Venga, vamos a darle X, no pasa absolutamente nada Aquí está Resident Evil 3, vamos a ver si es bueno, biches Ok, vamos a iniciarlo Vamos a poner modo opciones Y vamos a cambiar el modo pantalla Que sería modo gráficos Vamos a ver cómo está Pantalla completa Déjame ponerlo en modo ventana Ahí está Ok, aquí ya lo tenemos obviamente enfrente Al momento de ponerlo, realmente se me fue la pantalla chiquita de aquel lado Entonces sí dije, wey, what the fuck Ok, en directo 2, ok Calidad de imagen, la tenemos aquí Vamos a ponerla en calidad de texturas Vámonos a... Aceptar, no hay bronca 4 Alto, alto, lo más alto que se pueda Baja, no, 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 alto, altísimo Calidad de... 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 de mallas Vamos a ponerla en... máximo Por lo que creo que también tenemos uno alto Calidad de texturas, vamos a ponerla en... Todo lo que... todo lo que de viejos Ahí está, ok Está un poco... está un poco sobrepasado, pero... Vamos a darle Ok, creo que ha quedado bien Creo que ha quedado bien Ahí está, ok Y comenzamos En 5 4 3 2 Vamos a ver si es realmente bueno La verdad no tengo ni la más mínima asquerosa idea Si va ese reo pico Capitán Esta señorita necesita el par Carlos No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita Alice Alice, por favor Es un operativo de Eitel El servicio de rescate y cárticas especiales Su nombre es... Valentine ¿Qué tal los vagones? Hasta ahorita se ve magnífico Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Andar, pero no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenernos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes traerles las gracias a tus gentes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tel Podríamos evacuar a unos cuartos Ok, tenemos personal abajo En la zona de trenes Y obviamente necesitan ayuda Unos militares avanzados Los mejores militares Elite que hay No pueden Pero Valentín Es una chica De ciudad De rancho Y ella lo va a hacer No por nosotros Tranquila Todos queremos Venga 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 Los gráficos son impresionantes Me parece que sí Incluso sí se ve un poco mejor El nivel gráfico Que el remake 2 Parece ser que sí Parece ser que sí Hay cambios en los gráficos Sí Está mejorado Yo jugué el remake 2 Y realmente sí dije Wey No creo que puedan Reventar más los gráficos Pero sí Están reventadísimos Son muy buenos Ok Obviamente con Chief Corro Es un clásico Obviamente estamos Debajo del tren Nuestra misión Es Hacer que se mueva esa cosa Ok Primera página del diario En la gris mañana El 25 de septiembre Este estilo es de muy nervioso Ahora lo dame Para informar a los altos Es como si de la pandemia Señoras Esto Recordemos que esto Es antes del remake 2 O sea Y los que sabemos De la historia Y todo eso Esto se basa Un día antes Del remake 2 Ok Aquí está Yeah Y Buenísimo Ok Vamos a agarrar esto Esto es pólvora Vamos a ponerlo aquí Y Más pólvora Y creo que es todo Ok No sé cuántas balas Me han dado 12 Eso es una de las cosas Que sí Me pueden mortificar Que Incluso Son muy pocas balas Para Lo que sí necesitamos De lo que yo les estaba diciendo Incluso ayer En un directo Era de que Me encantan Los juegos estos Pero Me gustaría tener Como que No voy a ponerle mods Sino Que solito Me dieran Un poquito más De Balas Para poder Acribillar Un poquito más A los de esos Ok Por aquí tenemos Un emblema Con un reloj Por aquí parece Que no hay nada Parece que no hay nada Y la única temática De esto Es salir Obviamente por Una pequeña rendija Que encontramos aquí Ok Parece ser que no Encontramos nada más Balas ni nada Ok Es Raccoon City O sea Va empezando la Pandemia This is coronavirus This is coronavirus Ok Ok Me he quedado sin balas Por reventar a uno Me he quedado sin balas Por reventar a uno Creo que esto No fue muy buena idea Lo que pasa Es que en el remake 2 Le disparabas Obviamente en las piernas Y hacía un poco Más de daño Aquí si puedo decir Que le di como 4 o 5 balas Y No pasó absolutamente nada Ok Hablando de esto Por ahí tenemos Es que quiero ver Todo la temática Porque Me queda una bala La temática es que Me queda una bala Ok Por ahí nos hemos dado cuenta De que Para allá se ve impresionante Los gráficos O sea La cabeza del toy Se ve muy buena Arriba podemos ver Que Hay un letrero de umbrera Y estamos en una tienda Por ahí Ok Continuamos avanzando Me parece muy bueno esto O sea No sé por qué Pero Esos anuncios luminosos Me encantan Me gusta un poquito más Porque en el remake 2 No veíamos tantos Anuncios Ok Por aquí ya destriparon a alguien Me parece que por aquí Han destripado a alguien Vamos a continuar No sé si notan No sé si notan O no sé si le puse Mucho brillo Pero En el remake 2 Había un poquito Más de oscuridad En la temática De la visualización Del juego Es un demo Entonces por ahí Vamos a ir viendo Que posiblemente Vaya mejorando Un poquito Pero La pregunta Si sería Ok 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 Me voy Lo que pasa es que no tengo balas Lo que pasa es que me he gastado las balas Al estúpido Quisiera ir viendo todo Quisiera ir viendo todo Y ver en dónde puedo entrar Y en dónde no Ok Aquí tiene el candado Obviamente para abrir aquí Ok Posiblemente una pistola de Nerf No funcionaría Ok Aquí podemos Encontrar Es que Si me mejoré Si me mejoró demasiado Si me mejoró demasiado Podemos encontrar zombies aquí Que están intentando entrar Que de hecho van a entrar ¿Por qué? Porque creo que hay un gameplay De aquí que vi Que tiraban eso Ok Ok Hay una cosa que no entiendo Son unos militares Y me mandan a mí Y me mandan a mí Y me mandan a mí Ok Creo que va a ser un poco fácil Porque Tenemos esto aquí Pero De Que lo puedo abrir Con el cuchillo O algo por el estilo Creo que no Entonces necesitamos Algo Una llave Para abrir eso Que lamentablemente No tengo ni idea En dónde se encuentre Esa maldita Creo que lo más pésimo Sería Que sucediera Exactamente esto Ok Estoy sin balas Estoy totalmente sin balas Tengo que ir de Raccoon City Y Hemos avanzado un poco Y no he encontrado Ni una caja de municiones Ni nada Lo único Que podríamos hacer Es Ir al inventario Y Ir al inventario Y tragarnos esto Para estar mejor Ok Vamos hacia arriba La verdad no tengo idea De dónde Hacia dónde tengo que ir Pero Pues Mi idea es Avanzar Sin ser Mordido Por esos animales Por esos pequeños Zombies Terrestres Que están ahí Ok Aquí hay un zombie Temáticamente He visto Que hay un Funko aquí Que lo necesito Para algo Funko No puedo alcanzarlo Ok Estas cajas Creo que Se podían Creo que Se podían Golpear No Bueno Creo que no Igual Las pude haber Roto con otra Cosa No Ok Mapa El mapa Me marca Que Estamos en esta zona Y De hecho es un poquito Grande Para hacer una demo Recordemos que la demo Pasada Teníamos Solamente 30 minutos Para poder jugarlo Entonces Aquí sí Nos estamos dando cuenta De que lleva Más de 30 minutos Y que podemos Hacer varias cosas Parece ser que Por aquí hay alguien Parece ser que Por aquí hay alguien O hay algo Si hay un pequeño Zombie ahí Comiendo Y abajo Hay más zombies Ok Vamos a regresar Vamos a volver a subir Porque Arriba es donde Está esa cosa No sé si bajar Y ser comido Por las Por el gordo De abajo O Corre hermano Corre Salva tu trasero Jill Buenísimo Ok Si estos zombies Existieran Sería Buenísimo Porque No son nada fuertes Y he sido infectado Ok Hay uno por aquí Espero que se pueda abrir Ahí está Abierto Ok Balas Gracias a Dios Gracias a Dios Por darme estas balas Realmente sí las necesitaba Realmente sí las necesitaba No es un juego Que tú digas así Oye Me encuentro Demasiadas balas Por todos lados No Pero Para mi gusto Son juegos buenísimos Que no se requieren tantas balas De eso se trata Este tipo de juego Como de Salvarte Sin A ver Ahí está Tenemos otra hierba Y Tenemos el cortado No sé si esto me puede funcionar Para abrir allá De hecho no creo Ok Este baúl gigante Que vemos aquí Esta caja Es para Guardar cosas Obviamente No tengo todavía Nada que guardar Entonces como que no hay Un cierto Un cierto algo Para dejar ahí Entonces vámonos Hacia acá Creo que hay otra puerta Ok Si no es necesario Si no es necesario No voy a Hay un policía aquí Hay un policía aquí Pregunta si me acerco O algo así Saldrá de ahí Ok Aquí hay gente Ok Usemos estas Usar Buenísima Y Continuamos Ok Por ahí vi un comentario Que pusieron Los de Resident O sea Los de Ubisoft Que Si no era necesario No gastar Tantas balas Mierda Ya gasté Ya gasté balas Aquí hay Aquí hay Ok Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis balas Para Ok Balas de escopeta Ni siquiera tengo escopeta ¿De dónde demonios voy a dejar esto? La pregunta si sería esa Ok Déjame tirar esto Descartar Si Y Voy a poner ahí Mis balas Ok Prefiero que me morda Tengo suficiente vida Ok Hay un escopeta por ahí Hay un escopeta por ahí Tratando de que la encuentre Usar Por favor Gracias Mierda Si un mordido Más de 30 mil Versus Que perks Ok 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 Creo que Ahí está Ahí está Ciérrate 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 Ok Vení atrás de mí Uf Es buenísimo Porque Este sí es un demo El demo El demo de la remake 2 Estaba muy cagado O sea Era un mapa Sumamente chiquito Lo que sí me preocupa Es eso señores No sé si porque sea demo Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me quedo Sumamente sin balas Otra vez esto Ok Creo que ya me estoy gastando todo Ok Ok Ah con esto movemos el metro Con esto movemos el metro Ok Se supone que si son las ambiciones del metro Podemos mover En caso de cortes de luz El metro no podrá funcionar Es lo que está pasando Una vez que el corriente Usen el panel de control Para confirmar las estaciones Que podrán el metro Además es una misión O sea Tengo que ir a los paneles del control Pregunta serie ¿Dónde están los paneles del control? Esa es la pregunta más épica Y La segunda pregunta más épica Es por qué Obviamente aquí No debería por qué haber Balas Pero Sí me encantaría por ahí encontrar balas Porque Otra vez este Wey Si te he reventado ahí atrás Lo reventé ahí atrás Wey ¿Por qué demonios Está aquí otra vez? Ok Tenemos una manguera Ah La manguera Uy ya sé para qué sirve la manguera Ya sé para qué es esta manguera Ok No te del empleado De hecho Mucha gente no lee esto Pero Cuando lees esto Muchas veces te dicen Que tienes que hacer O cosas así O O algunos baits O truquitos O algo por el estilo Granada en mano Buenísima Porque sí la necesitaba Creo que Es el más castroso Este tipo es el más castroso Del mundo Ok Ya tengo La manguera Ok Tenemos la manguera Que necesitamos Para Quitar el agua Ok Maldito esquichado Ok Aquí podríamos encontrar Es una farmacia Me encantaría Por ejemplo Ándale Ándale Que se te quitaba Unas balas Ok Tengo que dejar algo Obviamente la pólvora Ey Ey La pólvora Discartar Sí Y agarrar las balas Obviamente Ok Tengo 10 balas No es mucho Es lo único malo Que te dan de 10 En 10 balas Ok Por ahí podemos ver Que De hecho Si se fijan Vean Vean atrás Esto no lo sabían ustedes Es un pequeño Tip que les doy Ahí hay un código secreto Ahí hay un código secreto Para abrir algo Hay un código secreto Para abrir algo Son Los numerales De Alguna caja fuerte O algo así Ok Tenemos esto Y Nos fuimos Ok Creo que por acá No hay nada Entonces no hay necesidad De que vayamos hacia allá Vamos a subir Ok Recordemos que en el 2 Eran menos balas Recordemos que en el 2 Eran menos balas Para que se cayeran Ya otra vez Me quedo sin balas Otra vez Me quedo sin balas Estoy dentro Es obviamente seguro De que aquí me va a salir Otro y me va a reventar Ahí hay otras balas Uy Por lo menos Por lo menos Por lo menos Si puedo decirles ¿Saben qué? Si te revientan las balas Pero A ver este Déjame Ahí no lo puedo combinar Con nada Pero Esta pólvora se va Esta pólvora Si tiene que ir ¿Por qué? Porque necesito las balas ¿Qué demonios es esto? Hay alguien adentro Intentando salir Corre 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 My bitch Había alguien adentro Intentando salir Y Otra vez Aquí Me voy a desperdiciar Mis balas Aquí desperdiciando balas Al 100% Ok Ahora la temática Es regresar O sea Me quedo sin balas Y me quedo sin nada What the fuck Men Están afuera Tratando de entrar Tengo poca vida Parece que aquí Ya no había nada Parece que aquí Ya no había vida Ni había nada Vámonos Vámonos Ok No sé si podamos Librarnos No sé si podemos Librarnos Vamos Posiblemente Que encontremos Algo Es que cada que Encontramos algo Nos revienta Otra cosa Con las balas Cada que Encuentra Algo Algo Oh 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 bitch Nos hemos encontrado Con MC's En el demo ¿Es en serio? ¿Y yo sin balas? O sea Yo sin balas Corre hermana Corre Corre Tengo nada Para seguir De aquí Corre Corre La única temática Es irnos Poner eso Y Tratar de que funcione Wow Nos hemos encontrado Con MC's En la demo Uff Esto es buenísimo Este tipo No me va a dejar ir Oh Really? Gracias por jugar Paz Esto Wow Bien No pensé Que nos fuéramos A encontrar Realmente Lo acabamos En 18 minutos No pensé Que nos fuéramos A encontrar Con MC's Ok Si les gustó El gameplay Por ahí Vamos a tener más Una vez que salga Por ahí Hay que ver eso También Obviamente Lo estoy jugando Es una Un demo En el cual Puedes jugar Si tu tiempo Y a lo mejor No lo estuvimos jugando También al 100% Pero una vez que salga Lo vamos a jugar Un poquito mejor Ir Administrando las balas Y todo eso La vida Y todo eso Ahorita Porque solamente Se trata de ver Que tal está Hablando de gráficamente Creo que es muy bueno Creo que si le ganó El remake 2 Creo que si le ganó El remake 2 Aunque Pudieron haber detallado Un poquito más Pero estuvo muy bien Posiblemente por ahí Podamos subir todavía Un poquito más El nivel de los gráficos Y Es buenísimo Espérenlo No olviden dejar su like Suscribirse Y Y Y Esto es Corina No B R R R R R R ¡Suscríbete al canal!